Hoy vengo a saldar una pequeña deuda que tengo pendiente con cierta saca de la que soy fan. Volvemos a hablar de Gran Turismo Sport. Pues sí, después ya ahora que por fin SEGA se ha tomado un descansito de anunciar cosas, que vaya semanita nos ha estado dando de anuncios y más anuncios, y ya podemos retomar temas que teníamos pendientes, pues hay uno que yo prometí hace tiempo que iba a hablar de él, que lo tengo ahí, digamos, como espinita clavada, y vamos a aprovechar ahora para traerlo, porque avisamos que en verano haríamos los vídeos más cortos, pues estamos más liados por el calor y tal, pero al final no ha sido así, los últimos vídeos han sido bien larguitos, ¿verdad? Sí. Estás ahí detrás, es básicamente un zombie, pero está ahí. No salgo porque tengo el sueño. Sí. O sea, he aprovechado, digo, ella que está un poco hecha polvo y no está para comentar mucho, si vamos a hacer un vídeo corto, pues aprovecho a quitarme esta pinita clavada que tenía aquí y cumplo lo prometido, que aquí lo que se promete se cumple. Os digo lo mismo cuando pasó con lo de Resident Evil 7, cuando salió Resident Evil 7, dije, mira, pasa esto, esto, aquello y lo demás allá, y yo del juego no voy a hablar hasta que lo juegue. Ok, bueno, pues, se jugó el juego, tiempo después, hablamos del juego ya una vez jugado, etcétera, etcétera. Con Gran Turismo por paso lo mismo. Salió, salió en determinadas circunstancias, se la resumiré un poco para los que no lo vierais, y dije, pues cuando ya se juegue, en su momento, pues ya hablaré. Unos meses lo conseguimos, y os dije, cuando ya lo hayas jugado a fondo, y veas si merece la pena, o sea, si ha cambiado las cosas de cuando salió, ahora, ya os haré un pequeño vídeo para contaros cómo es realmente, y principalmente para que veáis si nos merece la pena a estas alturas de la vida. Bueno, primero, ¿tú tienes algo que comentar? Nada, ¿no? No. Tú estás, no hay nada del canal que quieras anunciar ni nada. No. Tú vas a echar un buen sueñecito ahí, oyéndome hablar de coches. Sí. Bueno, tenemos por ahí algunos temas más, a ver si la próxima vez a ver si está más despierta y... Sí, podríamos haber hecho otros temas que tenemos pendientes. Han estado rondando varios temas interesantes. Pero al final no me han descartado por esto, y por qué tengo sueño, básicamente. Y por qué, no así, no sé. Y por qué yo quería quitarme esta. Porque la verdad es que podríamos haberlo hecho en un vídeo de estos de viernes. Pero yo creo que a lo mejor había sido un poco largo. Porque es también hablar un poco de cómo está la saga Gran Turismo, y sobre todo también para hablar de cómo deja esto de cara al 7. Gran Turismo 7 yo creo que está ya por ahí, en camino. Luego hablaré de él. Y bueno, para dejar ahí un poco esas profecías, que luego se suelen cumplir, ¿verdad? Bueno, no sé si esa vez se cumplirán, pero luego hablaremos un poco de Gran Turismo. Pues bueno, aquí está el Gran Turismo Sport. Os pongo en antecedentes, para los que no os vieron en vídeos anteriores. Me encanta la saga Gran Turismo, me encanta el juego de coches, desde el primero me los he jugado a todos, hasta los, digamos, menores, ¿no? Los Conce, Prolo, el de PSP, este tipo de cosas. Y es una saga, pues, que a mí me ha encantado siempre. Al contrario que mucha gente, a mí, por ejemplo, el 5 y el 6 me encantaron. Se ha metido... Ah, puede dar fe. De que les he metido muchas horas. A 5 y a 6, muchas. Tenían sus fallos, sus problemas, pero en líneas generales, yo creo que estaban muy bien. De hecho, el 6, me parece, a pesar de lo que dice mucha gente, me parece el mejor de la saga. Y bueno, en estos últimos años, ya os lo he comentado aquí alguna vez, cuando hemos hablado de la saga entera y cosas así, Polifony está haciendo unas cosas un poco cuestionables. Polifony Digital. Concretamente, yo encuentro que el señor Yamauchi, el mandamás de Gran Turismo, como creador de la saga, ando un poco disperso desde hace un tiempo a esta parte. Se le nota como alejado de los juegos y como que ya no está tan atento de ellos. Está en otras cosas, luego hablaremos de qué cosas y tal, pero está con la cabeza en otras cosas y todo esto ha traído consecuencias negativas. Consecuencias negativas que se tradujeron en ventas escasas para el 6, por salir al final de la generación pasada principalmente, y en que hubiera muchas ganas de ver un Gran Turismo en la nueva generación de consolas. Y quien dice, hombre, pues lo suyo hubiera sido sacar una versión mejorada del 6 para PlayStation 4, pues sí. Sinceramente sí, mejor que esto que han sacado, que el Gran Turismo es por lo suyo, hubiera sido hacer un Gran Turismo 6, un HD o como quieran llamarlo, en PlayStation 4, y hacer bien las cosas. O sacar directamente el 7. Pero no. Después de las ventas del 6, en Polyphony se ve que están ya un poco descasos de fondos, y decidieron sacar algo más pequeño para rellenar el hueco hasta el 7. Bueno, esto es lo primero que tenemos del juego, cuando se anunció. Yo ya entendí desde un primer momento, cuando vinieron con lo de Gran Turismo, Spore y no sé qué tal, que iba a ser algo tipo Prolog, tipo Concept, algo pequeñito. ¿Vale? Algo para rellenar hueco entre dos Gran Turismo grandes. Para... Igual que utilizaron en su momento los Prolog y Concept para recaudar fondo, para recaudar dinero, para luego hacer los Gran Turismo grandes, para sacar recursos, pues digo, pues con este van a hacer lo mismo. Y hasta aquí todo bien. Yo tenía muy claro el concepto de que venía trayendo este Gran Turismo. Ya sabía que por mucho que Yamaguchi lo hubiera llamado Sport, pues esto es lo que venía trayendo. Y llega el juego, y efectivamente yo... Pude bajarme la beta del... Esto ya lo comentamos. Pude bajarme la beta primera del juego cuando salió, que luego salió otra más. Ya cuando estaba para salir. Y lo estuve probando y tal. Y hombre, ya veía cosas que Yamaguchi había advertido que no iba a haber un salto gráfico muy grande con respecto al 6. También hablaremos luego del tema de los gráficos. Que... Que bueno, que... Era este Gran Turismo pequeño, que era algo así un poco hecho de cualquier manera. Yo ya lo iba viendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que de repente, esa expectación que decía antes de la gente esperando un Gran Turismo en la nueva generación de consolas, se une al esparpajo, por no decir jeta del señor Yamaguchi, diciendo cosas como que si ese es el mejor Gran Turismo de toda la saga, que si es el proyecto más grande que han hecho, que si es una super revolución, que si va a poner patas arriba al mundo de los juegos de coches. dices... ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? A ver, o sea, yo tengo muy clara cuáles son las expectativas de este juego y creo que todo el mundo las debería tener. Cualquiera que conozca mínimamente cómo funciona la serie. Pero esto de la base de la revolución, la grandiosidad, el absoluto, podríamos haberlo llamado Gran Turismo 7, es el mejor de la saga. O sea, cosas dichas por el propio Yamaguchi. Pues dices... ¿Dónde vas? Y ya cuando ves que dice... No, es que va a salir, le dan el precio del juego y ves que sale a precio de juego normal. O sea, los Gran Turismo Concept, Prolog, todos estos, pues salieron a precio reducido. Que vale, eran 40 euros, no eran 60. Tampoco es que hubiera mucha rebaja, pero hombre, por lo menos ya entendías que era algo que no iba a ser como un numerado que no iba a traer contenido. de uno numerado. No, aquí lo sacan a precio de juego completo, de juego grande, y diciendo que si es el mejor de la saga, que si es una revolución, que si es no sé qué. Bueno, luego ves a los medios haciendo lo mismo. Por supuesto, aquí ha habido una campaña de marketing bastante notable. Cuando salió el juego, se veían youtubers, el grupo de youtubers yendo a probar coches reales, llevados por PlayStation, eventos en los que se ve que se gastaron una pasta. Aquí en Madrid incluso estuvieron dando vueltas coches, que si los veían, hacer una foto, no sé qué. Bueno, unas cosas que evidentemente les costaron dinero. Una inversión en marketing importante, siempre con la, la, digamos, el cartel de lo más revolucionario, lo más no sé qué. Pues esto es como, oye, que se está sacando algo muy modesto y lo estás vendiendo como si fuera aquí la segunda venida de Jesucristo. Efectivamente, sale el juego y me encuentro con esta situación. Me encuentro con que te has sacado un juego con contenido muy reducido. Ya lo hablamos aquí en su momento, si quieres, hola, si quieres poner aquí el link en esta parte al vídeo anterior de cuando salió Gran Turismo Sport. Si me acuerdo luego. Si te acuerdas luego lo pones, porque ahí lo ampliamos, me voy a meter mucho para no hacer un vídeo aquí de cuatro horas, pero ya lo comentamos allí. El juego sale con una serie de contenidos que no justificaban ni mucho menos el precio. Claro, te venía la gente y te decía, ay no, pero si, si es, pues es que es muy divertido, yo me lo he comprado y es muy divertido, pues claro que es muy divertido, todos los Gran Turismo son muy divertidos, los coches de coches en general suelen ser divertidos, los juegos en general son para divertirse, ¿qué vamos a hacer? Pero lo que no puede ser es que te saquen un juego como Gran Turismo 6 con más de 1200 coches, con tropecientos circuitos, yo creo que no hay otro Gran Turismo en toda la saga que tenga más circuitos que el 6, es que es espectacular, además de toda la saga, de los primeros, de toda la serie, que dicen, luego estaban los que decían, bueno, los coches estándar, los coches estándar, esos que están reciclados de Play 2, bueno, mucha queja con eso, este utiliza modelos reciclados de Gran Turismo 5 y el 6 a patadas, que son modelos de Play 3, pero bueno, y ahí no pasa nada, no, es que los coches estándar, digo, bueno, vale, sí, sí, es verdad que utiliza los coches estándar, pero al mismo tiempo tienes los 200 y pico coches premium de Gran Turismo 5 y otros 200 nuevos, esos hacen unos 400 coches, modelados de la hostia, con un grado de detalle, que de verdad, yo lo digo, o sea, yo tengo ahí, aslo puede dar fe, capturas, sacas del juego, por mí mismo, de carreras mías, de echar fotos con el juego, y las he hecho postes con ellas, y venir la gente, y verlo, y creerse que es una foto real, sí, no, verdad, ¿verdad? sí, que es que dicen, no, pero es que, no, no, que es un juego, ¿qué va a ser eso un juego? ¿de qué consola? ¿de la Play 3? Anda ya, y no se lo cree, ¿eh? cuando salió, bueno, pues, te lo sacan con todo eso, ¿vale? que luego los estándar los quieres, no los usas, no los usas, tal, los dos con online, con una serie de funciones online, con un modo para un jugador completo, con un montón de carreras, de modos, de cosas, de historias, etcétera, bueno, pues te sacan este, con ciento y pico, doscientos, coches premium de estos, la mayoría, la inmensa mayoría de ellos, reciclados del 5 y el 6, como digo, son exactamente los mismos modelos, porque ha venido ya un mucho diciendo, ay no, es que ahora son modelos super premium, no vamos a ver, son los mismos, lo que pasa es que están a la máxima calidad posible, ¿vale? cuando tú los veas en Playstation 3, los modelos, tú no los ves a la misma calidad, según donde vayan a estar de distancia, o en una carrera, o lo que sea, pues no hace falta que tenga ese grado de detalles, la deslación aquella que llamaban, ¿no? cuando tú te metes en el fotomodel, y le metes la cámara al coche a saco, pues ves un grado de detalle espectacular, ¿vale? pues los modelos, de esos mismos modelos, están ese grado de detalle espectacular, porque estamos hablando de un salto de Playstation 3 a Playstation 4, da de sobra para eso, ¿vale? pues eso, entonces estás viendo esos modelos, en game luego tampoco se nota demasiado el salto, el mismo Yamaguchi lo dijo, luego hablaré también del tema de la iluminación, y me estás vendiendo un juego con muchísimos menos coches, con muchísimos menos circuitos, porque cuando salió el juego, luego, ahora hablaré del contenido que le he ido metiendo, las actualizaciones y tal, con muchísimos menos circuitos, sin modo para un jugador, porque básicamente se limitaba a un modo arcade, que hacer contra relojes y poco más, básicamente era como el, el modo de juego arcade que tenía el Gran Turismo de PSP, que le llovieron de palos cuando salió, bueno, pues básicamente era eso, y aquí no se quejó nadie, vaya hombre, pues era eso básicamente lo que tenías para un jugador, tenías que jugar conectado permanentemente online, hay mucha gente que vendió el juego nada más salir, o sea, me lo han contado gente que trabaja en tiendas, es decir, es que se lo llevaba la gente y venía y me lo devolvía, pues decían, es que yo no tengo internet, o no puedo tener conexión permanente a internet, y sin internet del juego no funcionaba, luego sacaron una actualización que te permite jugar sin internet, actualmente el juego permite jugar sin internet, pero esa es estúpido, porque no te deja guardar partida, la partida se sigue guardando en la nube, y si no estás conectado a internet no puedes guardar partida, entonces de qué te sirve jugar, bueno, la cosa es que por lo menos te deja hacer algo, porque se tuvo que quejar la gente, bueno, pues te sacan esto así, supuestamente centrado al online, cuando básicamente el online es el online que tenían el Gran Turismo 5 y el 6, es gracioso porque, a ver, yo el online, tampoco sé decir hasta qué punto ha mejorado con respecto a la beta, cuando la probé en su momento, pero ya entonces, que se supone que aquella beta la sacaron para testear el online, y arreglar fallos y demás, ya entonces se veían bugs y fallos jugando en online, por supuesto, por culpa de la calidad de conexión, que salía un coche volando, empezar a rebotar por ahí, como una bola de pinball, cosas así, y hoy en día tenéis ahí montones de gameplays, de gente jugando online, ya el juego, la versión definitiva actualmente, y les pasan las mismas cosas, o sea, no sé, hay algunos a los que le vaya medianamente bien, ya sabéis cómo va esto, según la conexión que tengas y tal, hay a quien le va bien y a quien le va horriblemente, la cosa es que se supone que siendo un juego centrado en el online, yo no veo que tenga nada en el online que no tuviera los anteriores, y lo que sí veo es que le faltan un montón de coches, un montón de circuitos, y un montón de contenidos, opciones y cosas, y te lo sacan al mismo precio, bueno, pues cuando esto salió así, yo lo dije aquí, hablamos aquí en su momento, cuando se lanzó el juego, que yo no pensaba comprar eso, yo no voy a pagar 60 euros, o los que sean, por un juego que es la tercera parte, siendo generoso del juego anterior, que también costaba 60 euros, y del anterior, y del anterior, que de Gran Turismo 3 para adelante, no ha dejado de aumentar en contenido las cosas de la saga, vale, bueno, y Gran Turismo 3, porque hubo un bajón después del 2, en contenidos, porque el salto de contenido del 1 al 2, también fue espectacular, bueno, pues, no se había caído creciendo en contenidos, de repente esto, y dices, mira, si es que encima me estás reutilizando los modelos de los coches del Gran Turismo 5 y del 6, por lo menos coge y metelos todos, coges todos los modelos premium, no quieren los estándar, porque se queja la gente, vale, pues no los pongas, pero coges por lo menos todos los coches premium, de Gran Turismo 5 y del 6, y los metes aquí, pues no, ciento y pico coches, unas ausencias brutales, cuando salió el catálogo inicial de coches, era deleznable, porque es que apenas había coches clásicos, muchos de ellos eran coches que, si es que tampoco me, no sé, la verdad es que yo veía el catálogo inicial de coches, y se me, yo como a mí, como persona que le gustan los coches, me quedaba ahí como, es que me da pena, me da pena, lo que ves, y, todo eso repito, al precio, del juego completo, pero yo entonces ya lo dije, dije, mira, esto ha podido resultar un desastre, las únicas personas que veo hablando bien del juego, es gente que, porque Gran Turismo le da igual, no se molestaron en jugadores anteriores, simplemente han visto que sale un juego de coches ahora para Play 4, y se lo han comprado, mucha gente que se compró el Playstation VR, se ha comprado Gran Turismo Sport, porque era compatible, que luego encima, prácticamente corre solo contra otro coche, en modo VR, sí, muy chulo, todo lo que tú quieras, pero está súper limitado, porque consume muchos recursos de la consola, entonces, mucha gente se la ha comprado por eso, y veo que muchos de ellos, incluso los que lo venían defendiendo cuando salió, ya no juegan, ya hace tiempo que dejaron de jugarlo, y te dicen, sí, bueno, estaba bien, no sé qué y tal, bueno, pero ¿cuánto lo jugaste? Pues a las dos semanas o así, ya no lo volví a tocar más, y no has probado esto y aquello que metieron, no sé qué, no, bueno, ¿y por qué? Si te estás metiendo contenido nuevo, ¿por qué no lo juegas? No sé qué ya, entonces es una pena, porque salió el juego muy vacío, muy vacío, y mucha gente lo cogió con toda su ilusión o lo que sea y tal, y se llevó un chasco, se llevó un chasco, porque te pones a jugar y dices, es que, ¿qué hago? No tengo prácticamente nada para hacer, unas cuantas misioncitas chorras, y dar vueltas en contrarrelojes, es eso, y meterme a jugar online, que todos sabemos cómo funciona el online, encima con un sistema de penalizaciones, que todos sabemos cómo funcionan estas cosas, te viene un tío, te pasa por encima, te penalizan a ti, pues bueno, todavía hay gente quejándose, pidiendo por favor que arreglen cómo funciona este tipo de cosas, porque ya sabemos lo que pasa en los online, hay gente que no se mete precisamente a jugar de forma limpia, este juego incorporaba un sistema de penalizaciones, que precisamente estaba pensado para premiar a los que jugaban limpio, y castigar a los que jugaban sucio, el resultado ha sido muy diferente, y entonces dices, ¿yo qué hago? Si en el online no me puedo meter, porque está lleno de ineptos, que lo único que van es a fastidiarse la partida, y en el online no funciona, pues pasa que la gente a la semana, deja abandonar el juego, eso cuando salió, ¿vale? Muchas personas se gastaron 60 euros, o más, porque había ediciones coleccionistas en el juego y tal, para un juego que les duró dos tardes, no se puede sacar un juego así, entonces lo sabemos, como son las cosas hoy en día, hombre, sabemos que los desarrollos hoy en día son más caros, que si a veces te vienen con bugs, tal, te intentan sangrar con los DLCs, pero bueno, o sea, una cosa es que te saquen un juego, y el 5% sean DLCs, incluso cosas importantes de la historia, que bueno, tampoco es que sea algo bueno, pero es aceptable, y otra cosa es que te saquen un tercio de un juego completo, al precio de un juego completo, te lo vendan como si fuera una revolución, cuando no lo es, porque yo aquí no veo que se aporte absolutamente nada nuevo, y encima engañando a la gente, que si es el mejor de la saga, que si es una revolución, medios, yo no sé si iré dejándose llevar por lo que les decían las notas de prensa, o porque si es una de esas sagas intocables, que no puede uno meterse con ellas, porque es como, yo que sé, pues como, si criticas por ejemplo un Mario en Nintendo, pues Nintendo te va a fichar, si criticas un Gran Turismo en Sony, pues Sony te va a fichar, son cosas un poco intocables, vale, entonces aquí se ha creado como una especie de capa, en la que yo veo que a la gente se le estaba tomando el pelo, con total descaro, y algunos encima hasta aplaudían, y dije, bueno, allá cada uno con su dinero, que hagan lo que quieran, si se quieren gastar 60, 100 o 200 euros, en algo que le va a durar dos tardes, allá ellos, pero yo no, yo lo dije, cuando juego baja de precio, cuando tenga el precio que yo crea justo, en el precio que merece, ya lo compraré, no tengo prisa, y mientras que me lo vayan rellenando de contenido, porque ya sabemos, los que venimos de Gran Turismo 5 y del 6, cómo funciona Polifony, te saca el juego, a medio terminar, con unos bugarros tremendos, y luego, pues te lo vas parcheando, te lo van arreglando, te van metiendo contenido nuevo, etcétera, etcétera, digo, yo ya sabiendo esto, no tengo ninguna prisa, me van a decir, y me dicen, pues no hype, ninguno, paciencia, tranquilidad, y ya está, precisamente lo único que realmente me hypeaba del juego, o sea, lo que más me llamaba, además con diferencia del juego, era el nuevo editor de diseños, ¿vale? que ya contamos aquí en su día, que ese editor de diseños, lo prometió Yamauchi, el propio Yamauchi, él mismo, en la presentación de Gran Turismo 6, que le hicieron aquí en España, en Málaga, él mismo dijo allí, prometió una serie de cosas, que iba a meter en el juego, y dijo que Gran Turismo 6, iba a tener un editor de diseños, para que tú le pusieras tus pegatinas, y tus coches, a ver cosas al coche, porque era una de las cosas más demandadas por la gente, mintió, nunca se metió, nunca se incluyó eso, y llegan con el Gran Turismo Sport, ¡pum! Una de las principales características, editor de diseños, vaya hombre, hombre, será casualidad, ¿no? Console Limitations, como él dice mucho, a lo mejor es que el editor de diseños, no se podía meter en una Play 3, vaya, hombre, pues, hay otras sagas de juegos de coches, que llevan teniendo editores de diseños, desde la Xbox, desde la primera, Xbox, o sea que, Console Limitation, pues bueno, a lo mejor va a ser que no, la cosa es que también había otras cosas prometidas, para Gran Turismo 6, algunas con fecha de lanzamiento, como los Vision Gran Turismo, y todavía hoy en día, tú pones en Gran Turismo 6, incluso aunque ya no tiene conexión online, porque ya se la cortaron todos los servicios y tal, como hicieron con el 5, todavía tienes las ventanitas, en el modo Vision, cuando te entras en la opción de Vision Gran Turismo, todavía tienes las ventanitas de, próximamente, próximamente, próximamente llegará tal coche, y nunca llegaron, y algunos estaban anunciados, con fecha, ¿y dónde han acabado esos coches? Aquí, pues hombre, es que no puede ser, no puedes prometerle cosas a la gente, que luego le vas a cumplir, y que lo que es peor, le vas a meter en otro juego, por el que encima le vas a cobrar otros 60 euros, no está bien, ¿ok? Entonces, oye, pues yo entiendo que a quien, en Gran Turismo le da igual, que este es el primero que juega, o el primero que juega en mucho tiempo, pues estas cosas, no las conozca, no las entienda, no las sepa, y diga, pues no sé, lo que me estás contando, no lo entiendo, pero oye, los que compramos, los que compramos el 5 o el 6, y vimos que te prometían cosas, que luego no metieron, o que te las meten en el siguiente, pues es una patada ahí mismo, pero bueno, el caso es que sale así el juego, y efectivamente, pasa el tiempo, al mes o así, lo bajaron, le metieron una baja de precio, en la Store, la versión digital, la pusieron súper barata, el ostión que se pegó, de lanzamiento, porque luego si ya fue vendiendo algo más, fue bastante notable, y sobre todo a mucha gente, ya digo, se la ha comprado por el tema de Playstation VR, y ha ido pasando el tiempo, ¿vale? el juego ha subido de precio, ha bajado de precio, ha subido y bajado de precio mil veces, ha estado en oferta un montón de veces, ahora mismo, yo cuando lo compré, lo pusieron en oferta 20 euros, volví a subir, ahora está otra vez en oferta 20 euros, también por eso quería aprovechar, hacer el vídeo ahora, para que, podáis aprovechar ahora, ¿vale? porque cuando hablamos de la última vez, la oferta ya se había acabado, y no pudisteis, y yo a comprarlo, me decía, es que he ido a mirar, y está a 60 euros, bueno, pues ahora vuelve a estar en oferta 20, o sea que aprovechar, lo pusieron a 20, y dijimos, mira, pues por 20 sí, por 20 sí, hombre, si hubiera salido, a 30, o incluso a 40, como salieron en el concept, por el prólogo en su día, pues ya digo que, por lo menos, a ver, el caro es, pero yo los compré, yo compré el Gran Turismo 4 concept, de lanzamiento, me gasté mis 40 euros, y le saqué bastante provecho, para lo poquito que era, que era básicamente una demo de pago, bueno, pero, dices, vale, todavía lo habría entendido, pero 60, bueno, pues 20, que por cierto, nos salió más barato, porque tiramos de los puntos del game, ¿verdad? y nos salió al final a 9 euros, y pues ya, entonces ya sí que sí, ya ahí te arriesgas, y entonces ya me puse a jugarlo, y dije pues, fue cuando os dije, vale, pues ahora sí, voy a ver qué han hecho en todo este tiempo, todos estos meses, qué le han ido metiendo, qué han ido cambiando, porque sabía que ya habían ido metiendo juegos, 9 modos de juego, había estado atento, habían metido un modo para un jugador, un modo campaña, con el modo típico, modo carrera de los Gran Turismo, con pruebas, con cosas así, y dije, vamos a ver, ahora sí merece la pena, y bueno, has podido dar fe, de que prácticamente juego todos los días, todos los días, bueno, de hecho, desde que lo compré, lo he puesto todos los días, por lo menos un rato, porque tienes que hacer un, tienes un, como una bonificación, por hacer un kilometraje diario, que te dan un coche gratis, que aquí está el tema, de los micropagos también, mejor ganarse los créditos, jugando al juego, también ha habido polémica con eso, porque al final, han me acabado metiendo micropagos, pero los han metido después, y de tapadillo, para que no pasara, como con Gran Turismo 6, que toda la gente protestó, pues los han metido ahí, lo que pasa que bueno, lo han limitado a coches, de no más de dos millones, de créditos del juego, para que no, para que no pases como con el 6, que te venía la gente, y te dice, mira, es que si quieres este coche, tienes que pagar doscientos y pico euros, que es una barbaridad, bueno, pues para evitar eso, lo han limitado a dos millones de créditos, pues todo esto, le han ido metiendo cosas, ya digo que le han metido, ese modo campaña, han ido añadiendo más coches, sobre todo coches clásicos, que estábamos necesitando el juego de ello, han ido metiendo circuitos, que sí, que vale, que muchos de los coches, están reciclados, de anteriores Gran Turismo, de los que han ido metiendo, por ejemplo, en la última actualización, metieron, no sé si eran, ocho coches, una cosa así, que además a mí me hizo mucha ilusión, porque metieron coches, que me gustan mucho, como el, el escarabajo, el, en la ansiedadelta, me hizo bastante ilusión, que volvieran a esos coches, volvieran, porque eran, reciclados del 5 y el 6, y, y de todos los coches que metieron, el único que realmente era nuevo, que se habían molestado, modelar nuevo, era el Mini, el clásico Mini, porque hasta entonces, en los anteriores Gran Turismo, era el estándar, reciclado de la época de Playstation 2, del Gran Turismo 4, y, bueno, en realidad, del 3, el Gran Turismo 4 no estaba, reciclado del Gran Turismo 3, y, por fin, hicieron un modelo, que además, yo, ahí ya sí que, a Polyphony se le pueden criticar muchas cosas, pero el modelado de los coches, el tema del, es espectacular, espectacular, es que les, les metes ahí la cámara, en primera persona, y tienen un grado de detalle, que dices, Dios mío, si es que, se ven hasta, los tornillos, literalmente, los tornillos, del, del, del coche, puestos ahí, perfectos, o sea, es espectacular, el grado de detalle que tiene, yo la verdad, es que me, me pongo a mirar los coches, allí los modelos 3D, y me quedo un bobado, yo creo que a cualquiera, que le gusten los coches, le pasa lo bien, es que, te gastas, 500 euros, en una maqueta de un coche así, y no está tan bien hecho, es espectacular, bueno, pues, ya digo, han ido metiendo cosas, han ido metiendo circuitos, metieron este modo campaña, tal, entonces, con todo esto que han ido metiendo, ¿merece la pena por esos 20 euros? Pues sí, por 20 euros sí, de hecho, sin duda, yo lo recomiendo bastante, si os gustan mínimamente, los juegos de coches, por 20 euros, sí merece la pena, por más no, ya os lo digo que no, porque, por el contenido que vais a encontrar, y las horas de juego que os va a ofrecer, pues, tenéis otras alternativas, que hoy en día hay otros juegos de coches bastante interesantes, y podéis optar a otras cosas, pero si no os llaman ninguno de esos, o ya los tenéis, y estáis un poco aburridos, y queréis algo nuevo, pues oye, por 20 euros, ahora, ahora sí, merece la pena, la gran turismo sport, yo creo que lo que más horas le he metido, es precisamente lo que comentaba antes, el editor de diseños, ahí los suelo poner en el Twitter, muchos de los coches que hago, es bastante completo, bastante, bastante completo, te deja subir tus propias imágenes, lo que pasa que es un proceso bastante engorroso, porque tienes que subirlas en formato SVG, que son gráficos vectorizados, tienes que buscarte algún tipo de conversor de gráficos vectorizados, para pasar imágenes normales a él, no pueden pasar de 15 kilobytes, lo cual es una putada bastante gorda, tienes que andar subiéndolos a la web oficial de gran turismo, o sea, conectar tu cuenta con la web, y subirlos a través de ahí, la verdad es que es un proceso bastante engorroso, hubiera estado muy bien que pudieras coger un pendrive, meter directamente las, las imágenes en el juego, pero bueno, y desde luego ese límite de 15 kilobytes, pues hombre, te fuerza el ingenio, también hay que decirlo, muchas veces quieres meter un logotipo, muy bonito, muy grande, muy precioso, para ponerse en el coche, y ocupa demasiado, y tienes que andar ingeniándote las vueltas, troceándolo, partiéndolo, haciendo cachos, para luego montar el puzzle en el coche, y hombre, tiene su complicación, yo me he hecho algunos diseños, que tú los ves y dices, pues si solo es el coche con un logotipo, tampoco creo que tenga tanta complicación, pero cuando enteras que ese logotipo, está hecho de 20 piezas distintas, y ha habido que encajarlas todas una a una, a ojo, con el mando, en el coche, en cada parte, pues ya dices, hostia, esto ya te ha llevado a tus horas, ya no solo, el hacer el coche luego, o sea, el ponerse las al coche, sino, tirarse con el photoshop, buscando las imágenes, troceándolas, pasándolas al formato este, rezando para que no pasen de 15 kilobytes, y subiéndolas a la web, la verdad es que lleva bastante trabajo, tú puedes dar fe, de que me he hecho visoritas, ¿verdad? Sí, mucho, para los modelos, y eso es lo que más juego prácticamente, oye, que está muy bien meterte al online, a jugar con gente o lo que sea, y usar tu propio coche, tu propio diseño, te puedes bajar diseños hechos por otras personas, también, no hace falta que los hagas tú, puedes bajarte vinilos de cosas, de lo que sea, de cualquier marca, o de cualquier historia, que ya he hecho otras personas, hay recreaciones, recreaciones de coches, reales, de carreras, con los vinilos, el diseño, para el coche, para que te lo bajes y se lo pongas, por ejemplo, ahora han puesto el Lancia Delta, pero es un Lancia Delta de calle, bueno, pues te puedes bajar el diseño, hecho por alguien, del de Martini, el que estaba en ese garrally, y se lo pones, y queda de puta madre, la verdad es que queda muy chulo, o darle a la imaginación, y crearte tus propias cosas, a mí estas cosas me gustan mucho, el tema de todo lo que es creación, de diseños y cosas de estas, bueno, pues, yo sé en eso lo que más o menos le he metido, ahora, a alguien a quien no le interese eso, pues evidentemente, necesitará modos de juego y cosas, que a mí también me hacen falta, pues bueno, el modo campaña que le metieron, bendita, bendita decisión fue hacerlo, a ver, tú te pones, y es bastante más escaso, que el de cualquier otro Gran Turismo, incluso que el del 1, andan ahí, ahí, son las típicas copas de coches de tracción a las cuatro ruedas, a delantera, trasera, coches antiguos, una carrera monomarca, de un modelo específico, cosas así, son las típicas carreras, además, no te dan premio de coches, te dan créditos y tal, pero no te dan así premios como los anteriores, tampoco, es que tengas mucha chicha, pero oye, mejor eso que nada, tienes la experiencia de circuitos, las misiones estas, tampoco es que sean gran cosa, las típicas pruebas de conducción, como las autoescuelas, lo de sacarse los carnes en los anteriores Gran Turismo, tampoco es que sea gran cosa, pero por lo menos, tienes algo con lo que jugar, ¿vale? o sea, cuando juegas solo, no tienes por qué jugar solo online, o sea, que ya para jugar solo, pues os puede dar bastantes horas, hasta que os hagáis todo lo que tiene, no os va a durar como el Gran Turismo 4 o el 6 o el 5, no os vais a tirar meses con él, para sacaros todo, pero por lo menos, para unas semanitas, un mes o un par de meses o lo que sea, pues sí, y luego cada mes, pues te van añadiendo contenido nuevo, en forma de actualizaciones, no todos los meses, pero se han cogido la buena costumbre de ir añadiendo cosas, y te van metiendo circuitos, te van metiendo otros coches y tal, y bueno, por lo menos estás pendiente de lo que estás metiendo, y eso le añade interés, entonces lo que digo, 20 euros, sí, más de 20 euros, no, y oye, mira, si tenéis el prestigio 1v, aunque esté muy limitado, pues otro aliciente que tenéis, pero la verdad es que, por mucho, que haya podido ir mejorando estos días, y por mucho que todavía se le pueda sacar jugo, y por mucho que merezca la pena por 20 euros, no se puede decir, ni de lejos, pero ni de lejos, que este sea el mejor Gran Turismo de la saga, ni que sea el mejor que ha creado Polifoni, ni que sea una revolución, ni que sea tantas otras cosas que han dicho por ahí, muchas de ellas las dichas por el propio Kazunori Yamabuchi, que es a lo que estaba comentando antes, y aquí ya empiezo a hablar de otros temas, y vamos apuntando ya hacia Gran Turismo 7, yo a este señor, a partir de Gran Turismo, él tuvo su idea en su día, venía de fuera de la industria del videojuego, dijo, pues bueno, vamos a, después de crear los Motor Tune, que los tengo por ahí, que son tremendos, además tengo los dos, porque el uno solo ha salido en Japón, son muy buenos, ahí en la primera Playstation, gracias a eso metió cabeza en Sony, a partir de ahí pudo crear el Gran Turismo, el primero, que hombre, básicamente el concepto es el de coger y hacer un juego de coches, más de los de la que había en la época, pero con nuevos gráficos de la hostia, y metiendo un montonazo de coches reales, cosa que propiciaron las licencias de, por vivir en Japón, y por ser Sony una compañía tan importante, pues pudo ayudar a costear todas estas licencias, vamos, otro que otros juegos de coches, no se habían podido permitir, y sí, todo muy bien, mucho éxito, el 2 lo mismo, todo genial, pero yo creo que después del Gran Turismo 3, yo no sé si es que se le sube la fama a la cabeza, si es que lo distraen, no lo sé, yo lo que veo, ya en el DVD extra que viene con el Gran Turismo 4 Prologue, que se le ve como está haciendo Gran Turismo 4, ya se le ve como que está a otras cosas, se va a eventos a probar coches reales, lo invitan en las marcas de no sé dónde, a trabajar en el diseño de no sé qué coche real, ya del evento de aquí al de allá, ya se nota como que empieza a no ponerle cuidado a los juegos, o sea, él tiene a su equipo de trabajo allí, en Polyphony, hay que tener en cuenta que Polyphony es una compañía muy pequeña, muy pequeña, que se dedica íntegramente a hacer Gran Turismo, porque el único juego que han hecho es el Omega Boost, de PlayStation, de la primera PlayStation, y desde entonces no han vuelto a hacer más, bueno, y el Tourist Trophy, que básicamente es Gran Turismo con motos, ¿y en motos tú? Se lo he dicho antes, al principio, ya, por eso, pues eso, básicamente se han dirigido, dedicado a eso, desde entonces, y, pues hombre, siendo una compañía pequeña, relativamente modesta, que compró su libertad con Gran Turismo 2, o sea, con lo que ganaron de Gran Turismo 1, se independizaron de Sony, aunque han seguido trabajando exclusivamente con ellos, porque es la que produce los juegos, y tal, pues hombre, yo creo que un poquito más de modestia, o de lo que sea, deberían tener, y ya digo, que a partir del Gran Turismo 3, yo lo que veo, es un Yamauchi despendolado, que se quiere meter a piloto de carrera real, de hecho, lo hizo, a partir de varias carreras reales, que está por aquí y por allá, que va al evento de no sé qué, y suelta algo, Polifony no es una compañía que funcione, tú lo sabes bien cómo funciona la compañía de juegos, ¿vale? No es normal que el mandamás de la compañía, anuncie algo así, sin venir a cuento en un evento, no, no, no es un ritual, ¿vale? o sea, normalmente eso está súper planificado, ¿ves? No es normal que, por ejemplo, imaginaos a Miyamoto, está Miyamoto allí en el E3, y de repente le entrevistan, ah, ¿qué tal Miyamoto? Bien, ah, sí, muy bien, pues estoy haciendo ahora un Mario nuevo, y no sé qué, y no sé cuántos, y le voy a meter un montón de historias, y va a ser el mejor Mario de todos, eso bastante raro, ¿no? Sí, normalmente se planifica desde hacer una presentación, con... Pues Yamaguchi, Yamaguchi es muy de hacer esas cosas, no, hombre, no te anuncia un gran turismo grande así, pero, es muy de decir, vamos a meter esto, aquello de más allá, así, pillando incluso a contrapié a su propio equipo, porque hay veces que se ve que han dicho, ha dicho, ha prometido cosas que no iba a poder cumplir el equipo luego después, y que se habrán quedado como diciendo, pero tío, cállate, que estás diciendo que luego no vamos a poder hacerlo, y les ha pasado, digamos como que da la sensación, que no digo que sea así, pero da la sensación como que se le ha subido un poco el pavo, la estrella, y... y claro, tanto ponerle su nombre a una calle, tanto premio por aquí y por allá, pues... Yo lo que noto es que desde Gran Turismo 4 para adelante, Yamaguchi está, pero no está. No está tan pendiente de lo que son los propios juegos en sí, tiene su equipo allí, les dice hacer esto y luego de más allá, de vez en cuando, mete cosas concretas, por ejemplo, dice, pues vamos a meter un evento de tal, o de cual, o del tema de la GTA Academy, o de... Ahora con el campeonato de la FIA se le ve que está muy encima, porque le importa, le preocupa bastante, el tema de los Vision Gran Turismo, porque eso de trabajar con marcas reales de coches, haciendo coches, pues... al señor se ve que le gusta bastante, y se ve que está esas cosas, y no está tan atento a los juegos. Y todo esto se traduce en una serie de conflictos, o de problemas de desarrollo, que luego nos tenemos que comer los jugadores. ¿Vale? Y nos mola. Y los que venimos ya de antiguo, y hemos pasado por el Gran Turismo 5 y el 6, y ya hemos vivido estas cosas, y lo sabemos. Los que hemos estado pendientes, no los que hemos comprado el juego, y hemos jugado dos semanas, y luego lo hemos dejado hasta anterior, y nos hemos olvidado. Si nos hemos estado pendientes de lo que salía, de los eventos, y de todo esto, es algo que tenemos muy claro. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede haber de cara a Gran Turismo 7? Pues, hombre, está claro que este Gran Turismo 4 lo ha sacado para sacar dinero. Y ya como decía antes, para sacar los Gran Turismo concept y Prologue su 10, y no lo mismo, todos los juegos se sacan para ganar dinero. Eso es así. Pero este específicamente para eso. Se ve que es un desarrollo rápido, hecho en poco tiempo, para solucionar el palo de ventas del Gran Turismo 6. Que ya digo, que pagó el pato de salir demasiado tarde. Que me acuerdo que en su día decía la gente, Ay, no, pero ¿cómo va a ser que Gran Turismo 6 salga en Play 3? Estás loco. Pero ¿qué dices? Lo sacarán ya en la Play 4. ¿Me venía la gente? Tú puedes dar fe de ello. Que no puede ser, hombre, que Gran Turismo 6 va a salir en la Play 4, y va a ser exclusivo. Y yo, que no. Vais a ver cómo Gran Turismo 6 sale en Play 3 exclusivo. Como mucho, te lo sacarán después en Play 4. Ay, no, no sabes lo que dices. ¿Qué pasó? ¿Vale? Y dije, hombre, lo lógico, ahora, viendo que se han pegado la hostia con Gran Turismo 6 en Play 3, es que lo hubieran sacado, mejorado, en Play 4. Por ejemplo, con los gráficos de este Gran Turismo Sport. Pero no. O sea, yo creo que con lo que les ha costado hacer esto, realmente podrían haber porteado el 6. Las cosas como son. Y habría sido mejor, lo que han metido en este, lo podrían haber metido en el 6. Ese editor de vinilos, de diseños, que prometió, habría acabado en el 6. Sí, vale, en Play 4, pero por lo menos, habría cumplido en cierta forma lo que prometió. ¿Vale? No ha sido así. Y, hombre, el tema de gráficos, que no lo he comentado antes, y el mismo dijo, bueno, ahí sí fue, fue legal, que tampoco iba a haber un salto demasiado grande, de Play 3 a Play 4. Tampoco es que pudiera verlo, porque ya en Play 3 se veían bastante bien. La verdad es que el 5 y el 6 son de los juegos más brutos de la consola. Van a 1080, pero a resolución máxima, ves un montón de coches en pista, modelados ahí de la leche, no los estándar, los premium. Tiene un grado de detalle bastante bestia al juego, y se mueve todo bastante fluido y bien. Entonces ya se veía que tampoco iba a poder haber mucho margen a mejora. ¿Vale? Pero es que luego te pones el Gran Turismo Sport, podéis buscar por ahí comparativas, del Gran Turismo 6 y del GT Sport, y vais a ver en los comentarios un montón de gente diciendo, ay, el GT Sport se ve mucho mejor. El GT Sport se ve mucho mejor. El GT Sport se ve mejor, claro, nos ha fastidiado. Estás comparando una Play 3 con una Play 4, pues es lógico que se ve mejor. Lo que no es tan lógico es que he visto por ahí comentarios de gente diciendo que el Gran Turismo 4 se ve mejor que el 5 o el 6, y que incluso el Sport. Pero bueno, eso ya son cosas de nocillas y de infansias que no viene a caso. Volviendo al tema, ¿se ve mejor el Gran Turismo Sport? Pues sí, evidentemente. De hecho, tiene algunos detalles muy brutos, que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, los que seáis habituales del mundo del automovilismo, sabéis lo que son las marbles. Las pelotillas estas de goma, cuando los neumáticos se van desgastando contra el asfalto, van soltando pequeñas tiras de goma, según van desgastando, que acaban haciendo bolitas de rodar. Como si fueran pelotillas de plastilina de esas que hacías en el colegio así. Y acaba la pista, los bordes de la pista, lleno de pelotillas de goma, que se llaman marbles. Canicas en inglés. ¿Ok? Eso, recrear eso en un juego, yo no he visto otro juego que lo tenga, a lo mejor lo hay. Pero yo no lo he visto en otro juego, y aquí está. Hay circuitos en los que lo ves, y además al pasar el coche por encima, salen volando. O las partes sucias, pisas partes sucias del asfalto, y se ve cómo sale polvillo, y tal. Tienen algunos detalles muy buenos, que, de hecho, pues, pintan bastante bien para Gran Turismo 7, si meten esas cosas. Pero luego tiene otras cosas que dicen, no es normal. El tema este de la iluminación. Te lo ponen en una foto, y dicen, vale, se ve mucho mejor que el 5 y que el 6. Lo que es lógico, porque es de Play 3 a Play 4. Pero es que no es mejor. Es que el problema es que tú estás viendo la foto, o estás viendo el vídeo, y ahí sí lo vas a ver mejor, pero no estás viendo lo que hay detrás. Yo os lo explico muy rápido. Imaginaos una carrera de 24 horas. Hubiera una carrera de 24 horas, vale. Esa carrera de 24 horas se desarrolla en Gran Turismo 6, y en Gran Turismo Sport. La misma. Mismo coche, mismo circuito. En Gran Turismo 6, tú empezarías por la mañana, de ahí pasarías a la tarde, al mediodía, a la tarde, de repente, pues a lo mejor se empezaría a nublar, quedaría un chaparrón, llovería, con todas las consecuencias que eso tiene, para tener que cambiar de neumáticos, para la pista mojada, todo esto. O sea, para pasar las carreras reales. Luego se quita la lluvia, escampa, empieza a atardecer, se pone el sol, se hace de noche, noche cerrada, miras al cielo y ves constelaciones reales, que lo consiguieron hacer en Gran Turismo 6, que dices, hombre, ya en mitad de una carrera en la noche no me voy a poner a mirar el cielo a ver las estrellas. Pero lo hicieron, oye, tiene su mérito, poner constelaciones reales, escaneadas, tú veías la bóveda celeste allí, y era verdad, o sea, te parabas del coche y podías decir, oye, mira, pues aquellas estrellas tal, no sé qué, no sé cuántos, que serían una chorrada, pero podías. Es un detalle, una muestra del detalle que tenía. Y luego se te iba haciendo de día, iba amaneciendo, volvía a ser la mañana, todo con una iluminación muy currada, dinámica, o sea, que al coro de dinámica, y volvía, hasta que se cumplían las 24 horas y terminaba la carrera. Aquí no. Aquí, sí, en lo que es en el momento, en esa vuelta, en esa foto, vas a ver que la iluminación es más realista, está más currada. Pero es que no cambia. Si eres a esa misma carrera de 24 horas en Gran Turismo por el día, sería exactamente el mismo, todo el tiempo. Ni se nublaría, ni llovería, ni sería de noche, ni habría estrellas, ni leches fritas en Milagre. Porque no hay iluminación dinámica en este juego. Y no es normal que a estas alturas de la vida hayamos vuelto a PlayStation 2, que el último Gran Turismo 4, sin nada de iluminación dinámica, fue el Gran Turismo 4, donde ya estaban estas carreras de 24 horas en las que siempre la decía. Supongo que sería en el Ártico o por ahí. Y que volvamos otra vez a esto. Vale. O sea, son detalles que están, se nota que no. Que a lo mejor luego les lo meten por actualización. De hecho están diciendo que los limpiadoras de los coches funcionan. Vale. Lo mismo eso quiere decir que van a meter lluvia y efectos climáticos por actualización o que van a poner de día y noche. También los faros funcionan. O sea, no lo sé. Pero ahora mismo, no. Y conociéndoles, es probable que se los guarden para el 7. Y es aquí donde empezamos a hablar del 7. Y a la parte final del vídeo, ya voy terminando de dar la chapa. Vamos a hablar un poco de Gran Turismo 7 y se acabó. Tal y como están las cosas ahora mismo. Viendo lo que ha vendido este. Y cómo está el patio, porque a PlayStation 5 la tenemos llamando ya la puerta ahí. Espérate que en el E3 del año que viene todo lo que apunta es que en el E3 del año que viene van a hacer plaz. PlayStation 5, ¿verdad? Toda la pinta. Toda la pinta tiene. Y dices, bueno, en este panorama ¿cómo podría salir un Gran Turismo 7? Porque Gran Turismo 7 lo están haciendo ya. Eso ya os lo digo yo de antemano. Eso es así y ya estaban, cuando estaban haciendo este, esto es básicamente una beta de Gran Turismo 7. Es decir, lo que han utilizado en este juego, los motores de física, de iluminación, todo eso va a Gran Turismo 7. Cada modelo que meten aquí, ese mini que os hablaba antes, ese nuevo modelo mini premium tan detallado, tan currado, que hasta se le ven los tornillos, ¿qué han metido aquí? Estarán Gran Turismo 7, el mismo modelo. ¿Vale? Aquí te están metiendo ya cosas, circuitos y coches que van a estar en Gran Turismo 7 y opciones. Y aparte de lo que estamos viendo aquí en el GT Sport, ellos ya están haciendo Gran Turismo 7. Ahora mismo lo están haciendo. Eso lo garantizo. Sin que no venga un llamado y nadie me lo diga, ya os garantizo yo que están haciendo Gran Turismo 7. ¿Para qué sistema? Yo creo que para Play 4. Por lo mismo que os dije cuando Gran Turismo 6. Yamauchi es animal de costumbres. Y su plan de siempre ha sido sacar dos Gran Turismo por generación, dos principales. Si Yamauchi entiende que Gran Turismo Sport es un Gran Turismo principal, aunque no lo sea, y entiende que podría haberse llamado perfectamente Gran Turismo 7, aunque no, es de entender que el siguiente también saldrá en Play 4. Y no me extrañaría nada que lo anunciaran en el próximo E3 como uno de los últimos grandes pelotazos de Play 4. Que a lo mejor acaba pagando el pato otra vez en ventas, como le pasó a Gran Turismo 6. Pues puede ser. O a lo mejor esta vez es listo y lo saca en Play 4 y Play 5, que es lo más probable. Pero Gran Turismo 7 se está haciendo ya. Y muchas de las cosas que meten aquí son de Gran Turismo 7. O sea, eso tenerlo en cuenta. Y yo personalmente ¿qué me parece ese Gran Turismo 7? Pues hombre, si Gran Turismo 7 con ese nombre tuviera que ser consecuente con lo que se espera de un Gran Turismo numerado, es decir, en contenido, circuitos y cosas, con los avances que se han metido en este en tema de gráficos y cosas así, aunque sean las pelotillas estas que estoy contando. Ya le meten iluminación dinámica, efectos climáticos, este editor de diseños, ya van metiendo una cantidad considerable y aceptable de coches y de circuitos. Las nuevas opciones y cosas. Es decir, digamos las cosas que se han ido viendo buenas en este, más lo que habría esperado de un Gran Turismo en condiciones grande. pues yo tengo el hype altito para que no vamos a engañar porque de ahí podría salir el mejor Gran Turismo de todos y probablemente incluso quien sabe perdonarme los fans de otros juegos de coches sino el mejor juego de coches de todos los tiempos. Yamauchi lo tiene ahí. Lo puede hacer. Que sí, hombre, que luego va a servir para que se le suba un poco más el ego a la cabeza. Pero lo puede hacer. Digamos que tiene pelota de partido para conseguirlo. Volverá a tropezarse y Dios sabe qué. Esas cosas que hace últimamente Polifonid y tal. ¿Qué hace él? ¿Qué hace Yamauchi? ¿Volverá a prometer el oro y el moro? ¿Volverá con un juego de hecho a la mitad a medias y vendiéndolo como si fuera uno completo? Pues no lo sé. Pero amor, la posibilidad la tiene incluso aunque solo sea reciclando cosas de los anteriores que ya os digo yo que va a reciclar cosas de los anteriores. Conociéndole los mismos circuitos y coches que estáis viendo aquí en el Gran Turismo por van a estar en el 7. Y algunos de estos coches vienen del Gran Turismo 5. Y él dijo, él dijo, Yamauchi, que los coches estándar volverían en el Gran Turismo 7. Es decir, los coches del Gran Turismo 4 de Play 2. Que no os llevéis las manos a la cabeza si viene diciendo que vais a ver modelos de Playstation 2 en una Playstation 5. Si Gran Turismo 7 acaba saliendo en Play 4 y Play 5. ¿Qué podría pasar? Yo creo que no. Que va a acabar renunciando a ellos y se va a limitar a los Premium porque ya están haciendo un modelo Premium de coches emblemáticos que había estándar. ¿Vale? O sea, ya se ve que ahí está intentando cambiar eso. Pero no os asustéis si pasa porque le veo muy capaz. Él lo dijo. ¿Lo cumplirá? ¿No lo cumplirá? No lo sé. Pero bueno. Que sí, que muchos nos llevaremos las manos a la cabeza pero otros vendrán y dirán, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ya está. Yo personalmente me da igual si son modelos de Play 2 o de Play 1. A mí con tener ahí más coches y más opciones para jugar me vale. Pero eso ya son cosas mías. Que... Pues nada más. Ya os digo, Gran Turismo Sport ahora mismo por los 20 euros que merece, que vale. Ahora mismo sí merece la pena. Si tenéis alguna intención de pillarlo, pilladlo ahora. No voy a ser que vuelva a subir de precio que ya ha bajado y subido de precio varias veces. Y, hombre, pues, para un ratillo os dará. Sobre todo si os atras el tema de diseñaros vuestros propios coches ahí de la carrocería, poner las pegatinas y demás. Porque, ya digo, que da para sus horas. Habría dado para muchas más horas en Gran Turismo 6 que es donde lo prometieron. Ahí sí que le habría sacado provecho. Pero bueno, no ha podido ser. Y bueno, pues ya está. ¿Tú quieres decir algo más para terminar el vídeo? ¿Algo que quieras promocionar para vídeos siguientes? No. No, tú quieres mimir. Sí. Pobrecita. Vamos a ir a mimir. Y además ya es muy tarde. Ay, madre. Yo quería hacer un vídeo corto. Son las 4 menos menos cuarto de la mañana. Pues bueno, lo dicho. Si lo veis por ahí ahora que está barato y no lo tenéis ya y buscáis algún coche de coches, que oye que también hay otras alternativas. En un momento dado si no os convence, mira, acaba de salir el V-Rally 4 ahora. Que si puedo le echaré un tiento porque los V-Rally me gusta y hombre, pues ver que V-Rally vuelve después de tantos años pues puede estar interesante. Pero si no este por 20 pues digamos que sí merece la pena. Tiene algunos detalles muy buenos, otros no tan buenos, pero por lo menos ya no te pretenden cobrar 60 euros por él. De momento, no vaya a ser que luego lo ha subido. Y en fin, a ver si el año que viene se cumplen estos pronósticos y hay Play 5 o no hay Play 5 pero yo creo que Gran Turismo 7 sí va a haber. Yo creo que probablemente en el próximo E3 se anuncie Gran Turismo 7. Y eso sí os lo aviso. Cuando Yamaguchi saca un juego de coches nuevo, un Gran Turismo nuevo, al anterior le quedan meses de soporte online y este no se puede jugar sin conexión online. Digo yo que si le quita a los servidores por lo menos tendrá la desvergüenza de dejar que él pueda jugar online. Ahora mismo os lo advierto que es bastante fastidio porque como en el momento que se te caen los servidores o el PSN o lo que sea, fuera. Si estás jugando, si estás en uno que a mí me ha pasado ya, estar en mitad de una partida y se cae el servidor por lo que sea o internet, adiós. Ya no puedes guardar ni te dan nada ni nada. Tened eso en cuenta porque es así como va el tema. Probablemente, de hecho, es lo peor. El tema de la conexión permanente y de que guarde partida online es de lejos lo que me parece lo peor de este gran turismo. Pero bueno, a lo mejor lo arreglan en una actualización futura. Como dice el propio Yamauchi, en una futura update. Console Limitations. En fin, cosas de Yamauchi. Pues nada, ya no os doy más la chapa. Si queréis aprovechar ahora que está a 20 euros y pillarlo, pues muy bien. Y si no, pues esperaos al 7. Que yo creo que va a ser bueno. Bastante. Si no la vuelve nada. En fin, apifiar. Pues nada más. Ahí está Asya Sopa y yo nos vuelvo hoy también. Nos vamos a ir a mimir. No sabemos de qué hacer el vídeo la semana que viene, ¿no? Pero tenemos temas ahí. Es que todo depende de lo cansado que esté. A ver cómo estás de tal y ya hacemos otras cosas. Pero bueno, yo por lo menos la espirita del Gran Turismo Post ya me la he quitado. Que luego no me venga nadie diciendo es que tú dijiste que ibas a hablar de él y no hablaste. No, ya he hablado de él. Ya he hecho lo que tenía que hacer y he cumplido lo que digo. Aquí lo que decimos lo cumplimos. ¿A que sí? A veces. Bueno, a veces. De momento hasta ahora todas, ¿no? No. Hombre. Si lo dices por el vídeo de DDS. De la encuesta de DDS. Ni el vídeo de Yosuzuki ni el vídeo de la película 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 Cuidado. Eso sí llegarán. Eso sí llegarán. Tard o temprano no sabemos en qué momento. Muchos en general. Si me pongo a tirar pero seguro que salen más. Y el de DDS pues ya dijimos lo que quieres hacer tú por tu cuenta, ¿no? No sé qué va a pasar con eso. A ver, las cosas puede que no se cumplan en el momento y en a future update como dice Yamauchi. En futuras actualizaciones ya iremos sacando cosas. bien, ¿no? Pues nada. Que nos doy más la chapa. Ahí tenéis el Gran Turismo que ya hace falta tenerlos pelaos para decir que Gran Turismo 4 tiene mejores gráficos que este. Ok, 6. Dar una vueltecita por comparativas en vídeos y leer los comentarios si queréis perder un poco la fe de la humanidad viendo a gente decir que un juego de Play 2 tiene mejores gráficos que el de Play 4. En fin. Y aquí no hablo de cuestiones artísticas que puedas decir tal o no. Es lo mismo pero con poligonacos o con polígonos redondeaditos y bien hechos, sí. O sea que aquí ya no da ni margen a eso. Pues nada. Que nos vemos en siguientes vídeos. ¿Te despides tú también? No. No, tú quieres venir. Necesito. Pues bueno. Vamos a la camita. Hasta la próxima. Chau.